Una isla volcánica, la isla verde, la isla bonita, por sus increíbles paisajes, sus imponentes volcanes, sus senderos, sus profundos bosques, sus rocas y sus playas, por sus cielos llenos de estrellas. Su carisma es su gente, los palmeros. Bienvenidos a La Palma. Transvulcania, el evento de trair más internacional de la isla de La Palma, vuelve y lo hace más fuerte que el volcán. La espera ha sido larga, pero ha merecido la pena. Han pasado más de tres años desde la última vez que La Palma celebró la cita más internacional. Primero fue la pandemia y después la erupción del volcán ubicado en Cumbre Vieja. Ahora Transvulcania vuelve y lo hace con más fuerza que nunca, bajo el sello del prestigioso circuito UTMB World Series y reuniendo a más de 2.900 corredores. La Palma se convierte en el epicentro del trail con la inauguración del ULTRA TRAIL VILLAGE. La Pansol, la Pansol. En la Pansol, la Campanitaria, la Campanitaria, la norma de la Pansol. He dreamt of coming here for a while so I'm really happy to finally be here. I'm excited for all the runners on Saturday. It's gonna be a fun day out there, see you out there. Siempre es fiesta un poco ya del pueblo, la misma Transvolcania, pero este año con muchísimas más ganas, muchísima más ilusión y bueno, juntándose la mitad en los llanos, yo creo que siempre ha sido una fiesta, pero ahí es que va a ser genial, un ambiente muy, muy bueno y la gente va a acoger con todo el corazón a los corredores. Ya viendo el ambiente, ya otra vez se empieza a analizar los pelos con muchas ganas de que vayan pasando edición y tras edición y que vaya mejorando cada vez más y muy contento de estar aquí, nos lo vamos a pasar bien. El día grande del evento llega con la salida del ultramaratón a primera hora de la mañana en el faro de Fuencaliente, donde más de 1.300 corredores encienden sus frontales para empezar a recorrer los 75 kilómetros que les separaban de la meta en los llanos de Aridane. ¡A ver, manos arriba! ¡Todas manos arriba! ¡Todas manos arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 El ultramaratón es la prueba reina del evento, con 75 kilómetros y 4.735 metros de desnivel positivo. Recorre la columna vertebral de la isla a través del GR-131, popularmente conocido como el Bastón, hasta el puerto de Tazacorte. Surge de la unión de dos rutas, la ruta de los volcanes, entre el refugio de El Pilar y Fuencaliente, y la ruta de la crestería. En el kilómetro 7, los participantes se encuentran con el emblemático paso por los Canarios, donde el calor de los palmeros empuja a los corredores y corredoras. las primeras luces del día son todo un empujón para afrontar la dura ascensión hasta coronar las deseadas. Esta es la primera gran subida a superar y que siempre rompe la carrera. Después de las deseadas, viene un tramo de continuas subidas y bajadas que conducen hasta el Pilar. Los trail runners tienen por delante el pico de la cruz, otro obstáculo a sortear para seguir avanzando hacia la meta. De ahí los corredores y corredoras desafían el ascenso hasta el Roque de los Muchachos, el punto más alto de la isla con sus 2.426 metros. El Roque de los Muchachos siempre es un espectáculo, un punto de inflexión en la carrera, tanto para los atletas élite como para los amateurs. En la parte final, desde el puerto de Tazacorte, se enlaza con el GR130, camino real de la costa, hasta la meta, ubicada en Llanos de Aridani. En la llegada a meta el espectáculo está servido. Para los grandes atletas del mundo del trail siempre es un orgullo tener en su palmarés el podio de Transvulcania. El ultramaratón es un reto mayúsculo y llegar a los Llanos de Aridani es un sueño conseguido. La verdad es que estoy súper contento, la verdad. Dos de las carreras que más contento he acabado en mi carrera hasta ahora, en mi carrera deportiva, han sido segundos puestos. He sufrido un montón, pero he llegado a la meta. Esta es la carrera de la cima Canarias, la carrera referencia en Canarias, y lo tienen porque el pueblo vive trae, la isla quiere trae, y así da gusto correr. Una de las más heridas que he visto en cualquier lugar en mi vida, fue increíble. La lluvia, el sol, los árboles, los árboles verdes, el rojo negro, fue como un paradiso. Cuando el día asoma por el horizonte, desde el pino de la Virgen del Paso, toca el turno a los corredores del maratón. Una carrera de 45 kilómetros con 2.816 metros de desnivel positivo y 3.372 metros de negativo. Los primeros rayos del sol dan la bienvenida a los participantes preparados para emprender su camino hasta los llanos de Aridane. Los corredores y corredoras sufren el fuerte ascenso marcado en este maratón que pasa por el pico de la nieve. La última parte del recorrido viene marcada por el roque de los muchachos, punto clave de la carrera, ya que desde ahí queda un vertiginoso descenso. La llegada a meta es más anhelada que nunca y sabe a dulce después de los más de 3.000 metros de desnivel negativo acumulados en las piernas. Corrí contra Danio San y venía de Estados Unidos él y para mí es un compañero, tampoco es un rival. Me fijo mucho en él, lo admiro muchísimo y es un auténtico animal y poder estar delante de él hoy es, vamos, un sueño totalmente. Todos son sonrisas dibujadas después de haber superado el gran reto. La carrera es una pasada, el recorrido es precioso, tiene de todo, subidas, llaneos, bajadas. La gente te anima y al final sigue y llega. Y tener a mi compañero esperando aquí que ha ganado, es que estoy súper feliz. La media maratón y la media maratón promesas arranca a 2.426 metros en el Roque de los Muchachos, una de las salidas más altas del mundo. Los corredores y corredoras pueden disfrutar de uno de los mayores espectáculos de la isla bonita, su mar de nubes. Un recorrido de 28 kilómetros que no da tregua ni perdón. La media maratón y la media maratón promesas discurre bordeando la caldera de Taburiente y descendiendo hasta la hermosa panorámica del puerto y la playa de Tazacorte. Siempre con la imponente mole del pico vejenado, cubierta de pinares como telón de fondo. Este es el mole de Dimas Pereira. Este es el mole de Dimas Pereira. El Vertical Challenge es pura potencia. Esta carrera explosiva de 1,5 kilómetros con 250 metros de desnivel positivo arranca en la playa de Tazacorte y sube hasta el mirador de la punta. El Vertical Challenge es el prólogo de un fin de semana cargado de emociones. ¡Te digites los patrones en la playa de Tazacorte y sube hasta el fin de semana! La Kids Junior es la carrera en la que más de 350 niños son los auténticos protagonistas y participan en las diferentes distancias. Se celebró en el pueblo de Tijarafe y es la mejor manera de crear cantera y conseguir que este maravilloso deporte goce de adeptos en generaciones futuras. El sábado es una absoluta fiesta del trail con la celebración del Ultramaratón, el Maratón, el Medio Maratón Promesas y también Transvulcania Somos Todos y Todas, la carrera por la discapacidad. Más de 150 personas de diferentes asociaciones de la isla de La Palma recorren la distancia que separa la Plaza de Argal, en los Llanos de Aridane, de la Plaza de España para cruzar el mágico Arco de Meta. En los Llanos de Aridane, la gente celebra, aplaude, sonríe y vive con pasión la llegada de todos los participantes. El regreso de Transvulcania ha sido histórico. Larga vida a Transvulcania by UTMB Larga vida a Transvulcania Larga vida a Transvulcania ¿Con Ped baptismismo de symbols encuentros幸 successful? Trae vida a Transvulcania en 하나 비 anc Hod